Señor presidente, señor vicesecretario general, señora secretaria general adjunta, excelencias, señoras y señores. Es de nuevo un placer y un gran honor dirigir la palabra a las Naciones Unidas en representación de España. Los jefes de Estado y de Gobierno de las Naciones Unidas estamos aquí para comprometernos a transformar el mundo en los próximos 15 años, a librarlo de la pobreza extrema y del hambre que todavía hoy afligen a una buena parte de la humanidad. Lo vamos a cambiar entre todos y para todos. Y este es nuestro compromiso. Es fruto de una negociación entre iguales y recoge la voz de millones de ciudadanos. Son ellos quienes nos han dicho lo que esperan de nosotros. Y lo hacen en nombre de la generación que está ahora viendo la luz. Estamos aquí para comprometernos solemnemente ante los miembros de esa generación a que cualquiera de ellos pueda desarrollar sus capacidades en plenitud, sin discriminación alguna. Ante ellos nos comprometemos a crear riqueza de manera sostenible, devolviéndole a la naturaleza lo que tomamos de ella, porque tan solo somos sus huéspedes y administradores temporales. Por ello es esencial que la cumbre sobre el cambio climático, que tendrá lugar en París el próximo mes de diciembre, sea un éxito y obtenga resultados que estén a la altura del reto al que nos enfrentamos. Su Santidad del Papa Francisco, a quien hoy hemos tenido tan cerca, nos enseña en su carta encíclica Laudato Si, que la interdependencia propia de nuestro tiempo nos debe hacer pensar en un proyecto común. Pensar en un solo mundo nos obliga a actuar como un solo mundo. Con ese ánimo, ya hemos dado pasos decisivos que nos infunden esperanza, gracias a la agenda del milenio iniciada hace 15 años. Ahora bien, el desarrollo no es, no lo ha sido nunca, un proceso uniforme. Ni su alcance está asegurado. Guerras como en Siria, catástrofes naturales como el terremoto de Nepal o epidemias como la del ébola, pueden hacer retroceder décadas las conquistas alcanzadas por los países en desarrollo y demandan a nuestra sociedad solidaridad y atención sostenida. Incluso en países desarrollados, la experiencia de la reciente crisis global ha puesto al descubierto la fragilidad de nuestras realidades que considerábamos sólidas. La globalización de las finanzas, de la tecnología o de la información debe ir acompañada por la globalización de la solidaridad, del conocimiento, de la equidad, de la libertad y de la dignidad humana. La agenda que hoy adoptamos es por ello universal y todos somos responsables de su culminación con éxito. España va a contribuir a que así sea. Mi país ya apoyó de manera decidida los objetivos de desarrollo del milenio a través del fondo con la mayor aportación realizada por un solo país para la consecución de dichos objetivos. Ahora estamos firmemente comprometidos con la nueva agenda de objetivos de desarrollo sostenible y nuestro apoyo está avalado por los hechos. Hemos constituido con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el primer fondo para los objetivos de desarrollo sostenible que ya está impulsando proyectos en más de 17 países. Nuestra política de cooperación está asimismo alineada con la agenda 2030. La ayuda oficial al desarrollo es uno de sus pilares. Estamos comprometidos junto con la Unión Europea con el objetivo de dedicar a dicha ayuda un 0,7 de nuestro Producto Interior Bruto en el horizonte 2030, poniendo énfasis en los países menos avanzados. Pero no podemos olvidar con todo que una parte importante de la pobreza, de la marginación, se concentra en los países de renta media. Por ello le seguiremos dedicando atención y recursos. Es esencial conseguir un desarrollo con equidad, con el disfrute real y efectivo de derechos y con igualdad de oportunidades para todos, tanto en la educación y ahí el impulso al conocimiento, la innovación, la tecnología, como en la creación de puestos de trabajo, especialmente en el ámbito juvenil, ámbito en el que España es particularmente sensible. Igualdad de oportunidades también para las mujeres que deben asumir en paridad con los hombres el protagonismo que les corresponde en el mundo laboral, en el ejercicio de sus derechos políticos y sociales en la sociedad en general. Señor presidente, la idea de que todos formamos parte de una comunidad global regida por el derecho y orientada al bien común fue avanzada por algunas de las mejores mentes españolas en los inicios de la modernidad, entre ellas el padre Francisco de Vitorio, uno de los fundadores del derecho internacional. Hace 70 años, con la creación de esta organización, el mundo dio un paso de gigante hacia el cumplimiento de ese sueño. Entonces, como ahora, el objetivo que nos une es alumbrar una comunidad de ciudadanos conscientes de nuestra responsabilidad con nuestros semejantes y con el planeta que habitamos. Los españoles del siglo XXI creemos en ese sueño y queremos hacerlo realidad. Es nuestra convicción, es nuestro compromiso. Muchas gracias.